Sergio Goyri, conocido por sus grandes papeles de villano en novelas de Televisa, estaría enfrentando un duro panorama, pues al parecer no consigue trabajo en ninguna televisora a pesar del gran éxito que tuvo durante más de cuatro décadas. Según varios medios, la carrera del actor en el cine y la televisión quedó definitivamente arruinada, a causa de los terribles comentarios que hizo sobre la protagonista de la película de Roma, Yalitza Aparicio en 2019, en un video tomado por su pareja durante una reunión, el cual fue difundido por error en redes sociales y desató el odio de los usuarios. El actor de 61 años no logra conseguir trabajo y los productores no quieren siquiera tomarle las llamadas. No ha logrado que productores y televisoras cambien de opinión, pues nadie quiere ser tachado al contratar una persona que públicamente se ensañó con una actriz de origen oaxaqueño. Pero peor que vetado, está completamente borrado del mapa, de la farándula, pues nadie en su sano juicio metería las manos al fuego por él, declaró el medio. Se dice que ni Telemundo, donde hizo su última aparición en una novela en 2018, falsa identidad, querría saber nada de él, pues tras lo ocurrido había sido despedido. Lo mismo se habría repetido en Televisa, donde habría estado considerado para la nueva versión de Maleficio. Sin embargo, su nombre luego fue borrado de la lista. TV Azteca e Imagen Televisión, al ya no hacer telenovelas propias, ni siquiera se han tomado la molestia de pensar en Sergio Goyri, ni tampoco han mostrado interés para llevarlo de invitado a algún matutino. Según información de varias fuentes, el actor está tan desesperado, que estaría dispuesto a aparecer en La Rosa de Guadalupe, o como dice el dicho, con tal de que Televisa lo perdone, aunque se rumora que la empresa puso de lado su amplia trayectoria, y nunca volvería a contratarlo. Pero finalmente el medio reveló que la está pasando tan mal, que hasta habría renunciado a producir una película por su propia cuenta, como ya lo había hecho en el pasado. Está tan consciente que tiene tan mala reputación, que su cinta quedaría marcada y sería un fracaso ante el repudio de la gente. En medio de la crisis sanitaria, y con este duro rechazo, que lo viene acechando de un año a la fecha, el actor viviría un amargo desenlace en su carrera, lo que sería evidenciado en unos mensajes que ha publicado en los últimos días en sus redes sociales, en los que da a entender que ha decidido dejar atrás los escándalos por una vida tranquila junto a su pareja. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.